Camino del Arenal Salamanca cordobesa llena de chispas fiesteras Doctor en zamba y nostalgia, licenciado en chacarera Con los pies en la cañada al obvia su negro el ajuana Con un cigarrito ralo el poncho y la dama juana Hay coplas que no se mueren, su copla no ha de morir Eso sigue, chango, eso sigue, o lo voy a hacer conducir Callecitas en albergue, nochecitas serenas Ya no se oyen los rumores de serenatas fiesteras Todos hablan y discuten y el mundo sigue al revés Y yo busco su tonada pa' volverme cordobés Y también estoy de vuelta después de una ausencia larga Nos juntemos en Simoca o en la playa la balandra Hay coplas que no se mueren, su copla no ha de morir Eso sigue, chango, eso sigue, o lo voy a hacer conducir No se mueren, no se mueren, su copla no ha de morir